En vivo desde los Estudios de Azteca 50 en San Francisco, ¡Regístrate y gana! ¡Con ustedes, Nancy Ortiz! Amigos de Tiempo Extra, yo soy Nancy Ortiz y es un placer poder saludarlo desde los Estudios de Azteca 50, donde ahora daremos a conocer el ganador de la camiseta autografiada con todos los integrantes del equipo de Santos Laguna. Ahora amigos, veamos quién está de suerte. ¡Oscar Muillo! ¡Felicidades! Y bueno amigos, al igual que Oscar, usted tiene la oportunidad de ganar varios premios y boletos para los mejores eventos en el área. Nosotros, sus amigos de Azteca 50, estaremos regalando boletos para el partido amistoso entre las Chivarreras del Guadalajara contra los Esmeraldas del León Guanajuato. Así que sintoniza nuestras redes sociales, estamos como Azteca 50 para tu oportunidad de ganar un par de boletos para este partido amistoso. Continuamos con Tiempo Extra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!